Hola, hola. Ya son las 11 de la noche y ha salido la segunda regra del 24 páginas en 24 horas. Y la segunda regra es que ahora un personaje B contradice la historia del personaje A. Tenemos hasta las 7 de la mañana para hacer 8 páginas más. A tope.